El señor Aarón Josué Ramos Miranda, quien se desempeña como oficial mayor de la Asamblea, ha tenido comunicación inusual con algunas personas vinculadas con el crimen organizado. El golpe que asestó el colectivo Anonymous tiró a Josué Ramos Miranda, pero a quien realmente paralizó, fue el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados, quien lo llevó a ese cargo clave en el que se manejan múltiples contratos y dinero. El grupo de cibernautas que integran Anonymous no habla al aire. Desde el sexenio pasado, cuando Marcelo Ebrard Casaubón estaba al frente del GDF, mantuvieron un ataque a diversos funcionarios de la administración cuyos teléfonos, correos electrónicos y cuentas en redes sociales fueron constantemente burlados por los hackers. Por meses, el equipo responsable de las redes de Marcelo Ebrard buscó afanosamente descubrir la personalidad de algunos de ellos sin éxito. Apenas en septiembre y en octubre de este año, supuestos miembros de Anonymous filtraron grabaciones en el que se exhibieron operaciones irregulares del entonces oficial mayor del GDF, Edgar Armando González Rojas. Los denunciantes exhibían irregularidades en la compra de llantas, café y equipo de oficina. Al cabo de unos días, la cabeza de Armando González Rojas rodó. Por eso el martes por la tarde que se hizo público un nuevo video de Anonymous en el que se vinculó al oficial mayor de la Asamblea Legislativa, José Ramos con el narco, la renuncia de este vino de inmediato.